Bueno, señor Márquez Martín, coméntenos qué ha sucedido aquí en Vicente Agüero 25. Bueno, aparentemente lo que podemos juzgar nosotros ha sido un posible cortocircuito por un calentamiento y es en un pasillo de entrada. El pasillo estaba rodeado por más chimbre. ¿Esto es lo que se ha justamente incendiado todo el pasillo? En el más chimbre, sí, toda la parte del pasillo que era más chimbre y había un mueble de madera, que por lo que podemos juzgar es la que tenía mayor carga de fuego en este momento. ¿Se presumió en un primer momento que algunos niños habían incendiado el lugar? No, no podemos determinar eso. ¿Cuánto es lo que se ha quemado aproximadamente? Aproximadamente metros cuadrados, unos 5 metros, 6 aproximadamente. ¿El resto de la vivienda sufrió algunos daños? No, solamente una habitación trasera que ha recibido carga de fuego bastante, pero en este momento hay bastante temperatura y se ha quemado parte de un frappé, nada más. ¿El resto de la gente que estaba en el lugar sufrió algún problema? No, nada. Por el momento de la ciudad de Dios, ninguna herida. Muchas gracias. De nada.